Hay algunas comunidades que están ahorita los dirigentes del TISNI de la otra parte que no está marchando, que ellos quieren la carretera sí o sí, pero bajo la consulta, por eso es que estamos respetando en la ley la consulta. Es una movilización en apoyo al proceso de cambio. El proceso de cambio nació de los movimientos sociales y obviamente los movimientos sociales ahora una vez siguen firmes a la cabeza de nuestro presidente. Voluntariamente, yo soy jefe de bancada y yo les he dicho a ellos que los que quieran ir vayan, voluntariamente, pero aquí no hay ninguna imposición. Queremos llamar a la reflexión, es que podamos sentarnos, podamos discutir, podemos analizar y llevar adelante la consulta y si dicen pues no, dentro de esa consulta que es constitucional, que además los derechos de los pueblos ganados a nivel internacional está ahí, hay que respetarla. Si ellos dicen no, pues no se lleva, si dicen sí, bueno, se lleva. Hemos dado plazo hasta 24 horas los senadores y hoy a las 4 de la tarde vamos a continuar con la sesión. Vamos a seguir apoyando, respaldando y desde donde estemos vamos a seguir trabajando normas en favor de los más pobres. Ellos están en camino, ellos han dicho que no se van a mover de donde están y por lo tanto van a respetar las elecciones. Me parece lógico, ¿no? Respetar las normas en nuestro país. Claro, toda movilización es democrática, pero además ya eso de documentación, precisamente para mejorar esas comunidades que no vivan en la miseria, en la pobreza extrema que viven esas comunidades, es necesaria la carretera. Pero bueno, hay una división, unos que apoyan, otros que no apoyan. De alguna u otra manera nosotros vamos a respetar las normas internacionales y sobre todo la constitución. Hemos estado haciéndolo en diferentes provincias, antes muchos, muchos bolivianos no tenían documentación, ahora tienen más.